Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, tal y como le anunciamos la semana anterior, continuamos con el segundo de estos dos primeros programas. Esperamos que sean muchos más sobre derechos y nuevas tecnologías, o sea, noticias, situaciones que están ocurriendo y que son noticias en el mundo vinculadas a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, a la computación, la inteligencia artificial, todo esto. Y cómo se ve, incluso desde la perspectiva del derecho, que a veces no se tiene mucho en cuenta en estos temas. Se habla mucho de la tecnología, hasta de la bioética, pero a veces falta el componente del derecho, que como en todo problema es un rompecabezas. Y por eso estamos haciendo estos programas. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Brevemente, les recuerdo los dos temas que analizamos la semana pasada, desde la perspectiva primero de la tecnología y después del derecho. ¿Cómo cambiará la inteligencia artificial la industria del entretenimiento? ¿Podremos ver a nuestro actor favorito en la película que queramos, cuando queramos? ¿Se acabó el estar esperando ansioso a los estrenos? ¿O será Hollywood capaz de ponerle reglas a estos desarrollos? ¿La inteligencia artificial dominará o arruinará el cine? Los guionistas están en huelga. Y los actores también. Y una de las principales causas de esta huelga es la regulación de la inteligencia artificial. De modo que toca preguntarnos, ¿puede la inteligencia artificial suponer el fin del cine? Otra vez comenzamos hablando de inteligencia artificial y de un tema del cual hemos debatido en alguna que otra oportunidad. La inteligencia artificial y los derechos de autor de sus obras. Para poder entender el desenlace de esta historia, nos remontamos al comienzo. Hace un tiempo, un empresario le pidió a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos que registre una obra de un sistema de inteligencia artificial. La oficina se negó, declarando que la mente humana debe involucrarse sí o sí en una obra de arte para tener protección por derechos de autor. Y efectivamente, nos sigue acompañando, tal y como nos prometió aquí en el estudio, la doctora Yarina Amoroso, a quien presentó en este programa, no como lo están haciendo ahora con la pantalla dividida, sino una inteligencia artificial. A que usted no recuerde a cómo o no lo vio, veamos cómo una inteligencia artificial presentó a nuestra invitada. Y aquí está. Doctora, muchísimas gracias por repetir y continuar en esta odisea. Ya no le voy a volver a preguntar por la inteligencia artificial. Usted dijo que sí, que la aprobaba y que la había hecho mejor que yo. No, no dije exactamente eso. Más o menos. No dije exactamente eso. Usted no se autocompromete, no dice nada que la pueda comprometer legalmente, pero lo dijo, que la presentación quedó mejor que la mía. Maravilloso. Lo importante es que usted sea bien presentada aquí en este espacio. Entonces, doctora, ¿qué le propongo a usted y a los amigos? Comenzar con un primer ejemplo. El titular puede atraer mucha atención, pero detrás a veces hay cosas dramáticas que no escapan ni al derecho, ni a la vida, ni a la comunicación. Así que escuchen bien. ¿Tiene mi pareja derecho a revisar mi celular? Es el titular con que esta noticia se ha divulgado. Pero veamos qué hay detrás de este titular y después regresamos con la doctora y analizamos el tema. ¿Le parece bien, doctora? Entonces, veamos. ¿Tiene derecho mi pareja a revisar mi celular? Fue condenado un hombre acusado de revisarle el celular a su pareja. Néstor, ¿cómo es esto? Es que el fallo que dictó el juez Pablo Casá, juez penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, equipara el revisar el teléfono de tu pareja o de cualquier otra persona, lo equipara al delito de violación de correspondencia y explica básicamente que el delito de violación de correspondencia, cuando se creó, fue pensado para quien violaba una carta, una carta por correo, de esas que ahora se escriben muy pocos. Pero que el avance del tiempo y la evolución tecnológica hace que un email o un contacto de WhatsApp sea equiparable, similar a una de esas viejas cartas. Esta condena, una condena a tres meses de prisión en suspenso, más la orden de alejamiento de la mujer, tiene básicamente que ver con una situación de disputa, de tensión intrafamiliar. Mirá, lo explica esta captura de la pantalla del fallo, insisto, dictado por el juez Pablo Casás. Lo que dice básicamente es que la mujer indicó que su pareja, ocultamos el nombre, la agredió verbalmente, le dirigía reproches sobre dónde había estado y en ese contexto le arrebató el celular con el objeto de revisar su contenido y controlar qué había hecho y con quién había estado. En esa situación lo que se produjo es que empezó a revisar, encontró mensaje con una amiga con la que había estado y comenzó a insultarla. Esto generó una situación de tensión que se prolongó durante dos horas hasta que la mujer finalmente pudo zafar de esa situación. Bueno, muy bien. Y a ver, ¿cómo sigue esto, Néstor? Porque hay una condena, sin prisión para este hombre, una orden de alejamiento, es decir que tiene que estar a una distancia prudencial de su pareja porque la que lo denuncia justamente es su pareja. Y ahora la causa, ¿cómo sigue? La causa termina ahí, bueno, es apelable, pero en lo que tiene que ver con este delito se agota ahí los tres meses de condena, la orden de alejamiento. Doctora, aquí está el tema de las parejas, las nuevas tecnologías, los celulares, la privacidad, la relación, las consecuencias, ¿qué nos puede decir de lo que acabamos de ver? Este es un tema que nació o se potenció junto con el desarrollo de las tecnologías. Es el tema de la privacidad. Esto de lo que estamos hablando es el tema de la privacidad. La privacidad en un espacio bien concreto como es la pareja. Ahora, doctora, está claro que debe partir de valores, de educación, de cultura, en el más amplio sentido de la palabra, y que no debe pasar. Pero hasta ahora el derecho nunca elegirlo o levantar un teléfono, ¿no? ¿O sí? Bueno, la correspondencia y las comunicaciones están reconocidas como un tema que forma parte del ámbito de lo privado, de lo íntimo. Y existe el derecho de no violación de ese derecho a la correspondencia, de ese derecho a la comunicación. O sea, si hay antecedentes. Si hay antecedentes. Desde que existen las comunicaciones, es consustancial, por eso te digo, es consustancial a esos medios. Lo que ha habido es una apertura de nuevos canales de comunicación, de nuevas vías para comunicarnos, de espacios diferentes para compartir comunicación, de artefactos diferentes, pero lo que no se puede renunciar es al derecho a la privacidad, que además no los venden. Es decir, las grandes compañías dicen, no, ¿por qué puede ser? Ya no hay privacidad. No, el día que todos aceptemos que no hay derecho a la privacidad, entonces ahí se acabó el derecho a la privacidad. Y eso es lo que no se puede renunciar. Eso es consustancial también a ese ejercicio humano, ese espacio de intimidad, son derechos fundamentales a los que la humanidad no puede renunciar. Más allá de, repito, de que esto por educación, por ética, por valores, ojalá nunca ocurra y es algo que se debe rechazar de plano, eso está claro, vamos a decir, éticamente como oposición, pero más allá de eso, ¿a dónde usted cree que va a parar esto? ¿Usted cree que hay menos privacidad que en la era de levantar el teléfono que usted, el ejemplo que usted puso al principio? ¿Hay menos? ¿Es igual? ¿O hay más privacidad? Mira, la transparencia empieza a ser parte consustancial de ese ejercicio de la privacidad también. Es decir, mientras más transparentes somos, y hay que enseñar, es decir, no podemos aspirar a una transparencia en abstracto, tenemos que practicar la transparencia. Mientras más transparentes seamos en todos los aspectos de la vida, pero sepamos identificar dónde comparto información, en qué espacio lo comparto, y respeto también el derecho del otro, entonces vamos a garantizar más privacidad en el uso de las tecnologías. Forma parte de ahí, forma parte de una cultura que hay que generar realmente, porque a veces incluso compartimos espacios desde el punto de vista social donde aceptamos compartir una foto, sin embargo nadie ha dicho que la pongan. Y además no me dices, es decir, porque si te estás haciendo un selfie yo sé que es que lo vas a poner. Lo lamentable en este sentido es que en el caso de la pareja, generalmente lo que hay es una manifestación, es decir, afectando estos derechos, pero hay una manifestación de un acto de violencia, porque no es lo que yo quiero compartir contigo, sino lo que tú me obligas, por determinadas razones, a invadir mi privacidad y revisar mis mensajes. Y en el otro caso, hay un acto de violación en el sentido de una, pudiera decir, un reclaramiento o una violación de ese derecho a la imagen por una utilización indebida, tanto de la imagen, porque está utilizando una fotografía, y datos, que son datos personales vinculados a la foto en que se está utilizando. En los dos casos, hay una afectación, evidentemente, del derecho a la privacidad. Este fenómeno, doctora, por su conocimiento, es ya un fenómeno universal, estos temas. Bueno, estamos hablando, si me estás preguntando, de la privacidad, es un tema universal. Si me estás hablando del tema de indebido, de lo que no se logra en la pareja y se convierte en una anomalía y que, por lo tanto, es una violencia, no es generalizado, pero desde la hora en punto en que llega a los tribunales, es una manifestación de que algo está pasando, que no es el caso de Cuba lo que está puesto ahí. Ahora, habría que ver, en este caso, cuáles son las manifestaciones que pueden estarse dando en el país con respecto a manifestaciones de violencia vinculadas a estos temas. Ese es un tema que nosotros todavía tenemos que perfeccionar mucho en materia de tecnologías o de nuevas tecnologías, los canales para realmente poder aquilatar, sobre todo con datos verificables y que permitan tomar decisiones para políticas públicas de qué está pasando realmente en estos temas. ¿Qué le propongo ahora, doctora? Continuar e irnos hacia otra noticia, otro tema muy vinculado a esto y que ya fue abordado en nuestro programa. se ha comenzado la introducción de dispositivos en el cerebro de distintos tipos, por medicina, razones médicas, aquí se habló del famoso Neuralink, creo que es el nombre de los dispositivos para introducir en el cerebro que controlan depresiones, controlan distintos tipos de problemas. Pero bueno, eso ha desatado una corriente, creo que se llama neuroderechos y que ya ha empezado a legislarse sobre los neuroderechos, ¿es así? Sí, sí. Bueno, entonces le propongo a usted y a los amigos irnos a ver varios videos materiales sobre qué cosas es esto de los neuroderechos. Fue en agosto del 2020 cuando el excéntrico empresario Elon Musk presentaba al mundo su nuevo proyecto Neuralink, un implante cerebral para leer la actividad neuronal y así estudiar y estimular comportamientos y emociones. Su modelo de prueba era una cerda llamada Gertrude. Tomamos lectura de sus neuronas y buscamos predecir sus pasos. Un motivo altruista del empresario quien también ve la neurotecnología como un futuro negocio, implantes cerebrales que permitan anticipar emociones, modificar conductas o movimientos y que si bien aún están en modo de prueba abre la incógnita respecto a los potenciales riesgos de un control cerebral de las personas por parte de terceros. Si tomamos decisiones basados en algoritmos de inteligencia artificial que están fuera, ¿quién ha tomado la decisión? ¿Hemos sido nosotros o lo ha tomado el algoritmo? Y ahí se diluye nuestro libre albedrío y tú estás conectado a la red y la red es la que determina tus acciones que queda de ti. Así lo explicaba Rafael Yuste, neurobiólogo y fundador del proyecto Brain sobre los problemas éticos de la neurotecnología. El pensamiento del español motivó a un grupo de parlamentarios a presentar un proyecto de ley para resguardar las neurotecnologías cuyo objetivo es cuidar la integridad psíquica en Chile que fue aprobado este martes por unanimidad. Nosotros estamos por apoyar estas neurotecnologías porque pueden ayudar a tratar enfermedades como la depresión, como el Alzheimer, pero el mismo tiempo estas neurotecnologías son tan potentes que pueden alterar totalmente la libertad, la autonomía y el libre haberido a las personas. Fundamental proteger justamente la indemnidad mental de las personas y tal de hacer procedimientos para que ello ocurra. Se plantea que cualquier neurotecnología tiene que tener el consentimiento de la persona en el cual va a hacer efecto. Una ley pionera en el mundo porque es primera vez que se establece un derecho humano nuevo, específicamente los neuroderechos. Probablemente en el futuro nuestros pensamientos a lo mejor van a poder ser leídos por algo, por algún aparato que puedan saber lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Cómo nos van a dar información sobre lo que nosotros podemos sentir o no? Es la opinión de los ciudadanos mientras el debate entre los expertos apunta a la pertinencia de esta ley cuando estos riesgos en teoría aún son lejanos? Porque regula hechos, circunstancias que todavía no son hoy día reales. Todavía además son tecnologías muy inmaduras, por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar más bien en fortalecer la protección de nuestros datos personales, dentro de los cuales deberían estar contemplados los neuroderechos. Ciertamente es posible que se pueda discutir la pertinencia de esto considerando que puede haber otras prioridades más relevantes, pero en algún momento hay que iniciarla y si hay motivación y concordancia creo que es bueno hacerla. El cerebro, el gran misterio para expertos y científicos hoy vuelve a instalar el debate. Su potencial puede abrir las puertas para grandes avances pero al mismo tiempo implica posibles riesgos sobre los neuroderechos y los límites de la integridad y privacidad psíquica de las personas. Acabamos de ver neuroderechos ya con legislación. Sí. ¿Cómo es esto, doctora? Dispositivos entran al cerebro y hay derechos del cerebro independientes de los del humano. ¿Cómo es esto? No, a ver, eso tiene que ver y es el caso de... Es decir, una cuestión es el desarrollo que hay alrededor de estas tecnologías en función de elementos médicos o para estudiar el cerebro y lo que está preocupando es el uso de una tecnología que se dice que es capaz de leer el cerebro y por lo tanto conocer qué se está pensando con respecto a determinadas... ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las manifestaciones? Recuerda que también hay un tema fundamental con respecto a las tecnologías de poder identificar las emociones digamos en sentido general de los comportamientos humanos para poderse adelantar a dar respuestas visto de una manera a veces como mejor servicio desde el punto de vista del cliente o para atender mejor al consumidor ¿Bien? Pero ojo esto también puede ser un tema que atente contra la dignidad humana ¿Bien? Y ahí es donde está la preocupación y ocupación fundamental es decir reconocer de que la tecnología debe acompañarse de una práctica y volvemos de nuevo a la ética cada vez más consciente de que lo que se desarrolle contribuya al desarrollo humano integral no precisamente a poder dañar la dignidad humana y en el caso nuestro fundamentalmente que tenemos el principio de dignidad humana recogido en la constitución ya desde el 76 ahora sustancialmente reforzado y ampliado en la constitución del 2019 digamos que estamos en condiciones muy favorables de acompañar el desarrollo que está habiendo en el país con respecto a estos temas y lo que hay es una confluencia cada vez más en los temas de bioética en los temas de inteligencia artificial y en los temas de neuroética es decir y hacia ahí va la tendencia es decir va a haber una confluencia desde el punto de vista ético y volvemos de nuevo al tema de la UNESCO por primera vez la UNESCO reunió a sus tres comités de ética para hacer un pronunciamiento con respecto a la inteligencia artificial porque hay una confluencia de elementos cada vez más nos vamos a ir hablando ya no de nuevas tecnologías sino de tecnologías disruptivas es decir que son las que cambian realmente muchas cuestiones en los modos de comportamiento o en el modo de hacer incluso de la propia tecnología entonces en ese sentido salió este pronunciamiento de Chile yo creo que es un buen ejemplo la vida marcará cuál es la pauta nuestra para legislar pero sin lugar a duda tendremos que tener en el momento adecuado y necesario una legislación con respecto a neuroderechos aquí se habló en este programa cuando salieron estos dispositivos que sí por supuesto la licencia la autorización está dada para combatir creo que la depresión es un caso pero que es un proceso que comienza pero que todo el mundo piensa que va a aumentar introducir dispositivos en el cerebro para curar no sé la ceguera o para comunicarse etc si a esto usted le suma que hace muchos años las grandes potencias han tratado de desarrollar distintos tipos de yo no sé si la palabra es armas o mecanismos para control mental de eso se ha hablado mucho de teoría de la conspiración hasta casos reales usted cree que esto se pueda detener usted cree que esto va a aumentar usted cree que cada vez se van a introducir más cosas en el cerebro humano de alta tecnología o no bueno volvemos de nuevo es decir el avance tecnológico es indetenible lo que no se puede detener es la lucha por la gestación de valores éticos y por acompañar a la humanidad de un derecho que le permita salvaguardar la dignidad humana de eso es lo que no se puede detener tampoco y este tipo de legislación que vimos aquí que se hizo en Chile conoce algún otro caso o es solamente en Chile se está gestando porque forma parte de los mismos pronunciamientos es decir ahora se está promoviendo en el entorno es decir de los principios con respecto a los neuroderechos que ya incluso hay determinadas pronunciamientos judiciales es decir de casos que se han presentado por algún tipo de tecnología o de previsión porque fíjate que esto va acompañado de una promoción que hay de una empresa tecnológica que hizo un dispositivo que es capaz dicen ellos como lo promociona de leer el pensamiento humano es un viejo sueño de muchos leer el pensamiento adivinar el pensamiento o controlarlo porque de leerlo a controlarlo realmente el tema de la protección es precisamente para que no haya manipulación bien o para evitar un uso indebido con respecto a yo creo que se resume en esto en atentar contra la dignidad humana y habrá que ver en cada caso específico cuál es el grado y valor que ha sido afectado y entonces por lo tanto el adelantarse a dejar bien dicho cuáles son aquellos campos porque eso si lo incluso hay una modificación con respecto a un artículo en la constitución chilena es decir para extender precisamente la protección de todos los derechos incluidos los neuroderechos neuroderechos ¿quién le iba a decir a usted cuando usted estaba en la facultad de derechos de la universidad de la Habana que iba a estar hablando en la televisión de neuroderechos no de nada ¿usted se imaginó eso? no nunca me lo imaginé nunca se lo imaginó lo que pasa es lo que lo que sí me dejó marcado es el libro de Bultet de teoría del estado y el derecho que dice los que pretendan en las aulas universitarias vivir solo del aire que en ellas se respira morirán a causa de una anfisia cultural es decir era el sentido de empezarse a preocupar en las aulas universitarias de que había algo más de lo que aprendíamos incluso con Bultet que era aprender no solo de teoría del estado y el derecho sino de muchas otras cosas y se aprendía disfrutándolo aquí estuvo muchas veces en el programa varias veces estuvo con nosotros aquí y entonces una inclinación y en este sentido si estamos en este espacio es una convocatoria a que los juristas se incorporen más a una lectura realmente creativa de apropiarse de lo que es lo que sucede con las tecnologías para entenderlo y que cada uno desde el rol porque fíjate estamos hablando aquí en un sentido y sobre todo en una comunicación coloquial pero aquí hay un análisis de cada una de las ramas del derecho necesitan incorporarse cuál es la respuesta más efectiva que puedan dar pero no se queda solo eso dentro de todos los roles los notarios los abogados los jueces los fiscales los asesores jurídicos los propios profesores universitarios es decir cómo incorporamos a la propia enseñanza de manera armónica que esto no se aprenda al final sino que como mismo aprendemos cada una de las ramas del derecho y sobre todo esto tiene un vínculo fundamental con la filosofía del derecho podamos estar más preparado cada vez más para dar respuesta a una Cuba que va por la transformación digital bueno y usted nos ayudará aquí modestamente desde este pequeño y modesto programa usted nos ayuda doctora rápido la quiero invitar a que me acompañe usted y los amigos a el momento de las interacciones donde estamos mostrando cómo ustedes interactúan con el programa ahí lo están viendo en pantalla nuestro canal de YouTube la página de Facebook y el programa de Radio Rebelde ¿por qué? porque ahora durante toda la semana en la página de Facebook la están viendo ahí usted tiene la posibilidad de poner sus preguntas sus opiniones para que el sábado a las 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde va a estar la doctora allí gentilmente y ella les va a responder o a comentar sus opiniones a intercambiar con ustedes así que página de Facebook y programa de Radio Rebelde sábado 12 y 15 en mediodía doctora la espero nuevamente allí así que muchísimas gracias por estos dos programas de televisión los dos programas de radio y que continúe esta colaboración como no con mucho gusto gracias a usted doctora y amigos como cada semana solo me resta invitarlos a que ojalá este sea solo un inicio para que usted busque lea escuche vea analice alimente su cerebro para que al final como siempre les pido saque usted sus propias conclusiones buenas tardes con la llegada del universo digital hemos tenido que ponernos al día respecto de otros temas la neurociencia en términos específicos está tomando un rol muy clave en cómo vamos a vivir ese mundo digital estamos a tan solo años de que se hagan realidad nuevas tecnologías como implantes en nuestro cerebro hay algunos que ya tienen un implante en su cerebro como por ejemplo también lo que se está desarrollando el multimillonario Elon Musk con Neuralink en este contexto que resaltan los límites éticos que debiera tener esta ciencia cuánto nos estamos anticipando a la conversación por ejemplo sobre los neuroderechos los derechos sobre lo que produce nuestro cerebro va a ser clave finalmente para poder establecer también los límites sobre nuestra propia privacidad y si queremos que se use en nuestra contra la información que sale de nuestro cerebro para hablar sobre esto hoy nos acompaña María Isabel Cornejo investigadora y profesora de ética e inteligencia artificial de la facultad de derecho de la universidad autónoma muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti Paloma por la invitación mira me parece muy interesante que podamos tratar de situarnos en el mundo desde tu perspectiva cuán atrasados estamos en la conversación sobre neuroderechos aquí en Chile bueno en Chile hay que decir que somos el país pionero en establecer una reforma de derecho objetivo es decir un derecho que tiene el imperio del derecho frente a una infracción de algunos de los que se ha denominado derechos emergentes o neuroderechos es decir derechos humanos o derechos fundamentales que pueden ser impactados por las neurotecnologías impactados por un uso disruptivo porque debemos señalar que las neurotecnologías por supuesto tienen un uso terapéutico un uso que puede ser beneficioso y deseable sin embargo hay bastante desregularización y problemas éticos políticos de justicia distributiva como tú muy bien dices que deben ser regulados y en este sentido Chile más bien más que estar atrasado está a la vanguardia está a la vanguardia y es pionero ahora si uno pudiera tener una idea ¿qué tipo de violación a qué tipo de neuroderecho uno podría proteger gracias a lo avanzada que está nuestra legislación en esa materia? bien la verdad es que a partir del 2017 existen dos artículos científicos uno del grupo del Morning Site Group al alero de Rafael Yuste de la Universidad de Colombia y otro en la Universidad de Suiza por Roberto Andorno y Marcello Yenca que establecen que deberían existir una reconfiguración de ciertos derechos humanos ¿ya? en general coinciden en casi todos pero hay dos que son distintos y que presenta el grupo de Rafael Yuste que son uno uno de ellos es que podamos tener decisiones libres de sesgos algorítmicos y otra es el acceso equitativo a la aumentación cognitiva o a la mejora cognitiva ¿ya? eso serían dos partamos por el primero porque me parece relevante ¿cómo nosotros podríamos en el fondo resguardar nuestra libertad de elegir sin destruir la industria de las super gigantes tecnológicas? porque hoy día todo lo que tenemos en nuestro celular o en nuestros computadores está basado en la inteligencia que logran desarrollar los algoritmos a propósito de nuestras decisiones exactamente como tú muy bien dices los algoritmos se alimentan de datos los datos nosotros mismos los entregamos con o sin nuestro consentimiento ¿verdad? la mayoría de las veces es sin nuestro consentimiento y hay un enorme flujo de datos y ese es el dilema a lo cual se debe alcanzar es decir si realmente están perfilándonos como consumidores por ejemplo a raíz de lo que que nosotros vamos cliqueando nuestra huella digital que vamos dejando y por eso se nos discrimina parece ser que no estamos no estamos ante las reglas del derecho realmente no estamos protegiendo nuestros derechos fundamentales en este caso la libertad en este caso la libertad cognitiva entonces ¿qué es lo que se debería hacer realmente? se debería primero que todo solicitar consentimiento informado hacer consentimientos reales no generales largos que nadie lee no pero además consentimientos que no signifiquen que si no no puedes usar la aplicación porque hay muchas veces que si tú no pones acepto entonces no te dejan usar la aplicación muy bien dicho eso de hecho se llama contratos de adhesión y por otro lado tiene que existir un control de sesgo ya es decir tanto en los inputs y outputs de lo que significa esta caja negra los algoritmos ¿no es cierto? que solo conocen unos pocos los ingenieros que hacen digamos los algoritmos es muy importante la transparencia la explicabilidad el finalmente que la persona pueda entender ¿no es cierto? para qué y el por qué se están utilizando esos algoritmos no para discriminarme no para hacer un perfilamiento de mis preferencias y después finalmente en el fondo estaríamos eliminando el libre albedrío estaríamos diciendo que no existe el libre albedrío oye pero eso hoy día se nos atropella permanentemente ¿uno sobre la base de la legislación chilena está en condiciones de alegar por eso? absolutamente de hecho ya existe una acción constitucional ¿no es cierto? un recurso de protección que fue admitido a tramitación precisamente porque una empresa estaba bueno recabando neurodatos ciertos datos biométricos sin el consentimiento de su usuario sin saber qué van a hacer con esos datos a dónde va a ir a quién se va a transar tú sabes que los datos se transan ¿no es cierto? no solamente y aquí desaparece el principio de territorialidad y eso es lo desafiante además de regular el mundo digital ¿no es cierto? ahora de acuerdo a lo que me planteas como que la frontera que estamos visitando hoy día es simplemente la del consentimiento con la cual en rigor no se protege el libre albedrío o la capacidad de decidir libremente sí bueno no solamente yo diría que es ingenuo ¿ya? no lo digo por lo que tú me estás diciendo porque tú me estás de hecho dando la razón porque imagínate en el metaverso el flujo de datos neuronales y de todo tipo de datos que va a existir no se le va a poder estar preguntando al usuario ¿usted está de acuerdo con ingresar o no dar sus datos? no realmente el flujo es tan amplio y tan laborágine que probablemente conceptos como consentimiento informado van a quedar obsoletos frente a este escenario que se viene es que a lo que voy es que además de quedar obsoleto el consentimiento o que sea solo el consentimiento lo que se puede proteger lo que queda obsoleto es realmente resguardar la libertad bueno exactamente de hecho ¿qué es lo que está en juego? frente a una desregulación o no toma de conciencia a lo que nos estamos enfrentando son las bases conceptuales subyacentes al derecho precisamente el libre albedrío la igualdad la autonomía la agencia la responsabilidad son los conceptos con los cuales trabaja el derecho esto está puesto en tela de juicio si no logramos regular hacer consenso de hasta donde vamos por ejemplo a entregar parte de nuestra privacidad que es otro de los derechos que han sido reconfigurados por los neuroderechos ahora cuando uno mira las conversaciones que se están teniendo en otros lugares del mundo ¿qué realmente es razonable esperar de cómo avanza esta legislación? porque la sensación que tengo permanentemente mientras conversamos es que en rigor va a ser imposible cuidar esto entonces ¿cuál debiera ser nuestra expectativa al desarrollar una legislación y un sistema jurídico que proteja qué por qué? bueno esa es realmente la pregunta del millón es una excelente pregunta yo la respondería de la siguiente manera hace muy poco por ejemplo el consejo de la ONU aceptó frente a un requerimiento de varios países más de 20 países entre esos chiles que se pusiera en la agenda la importancia de regular las neurotecnologías y su impacto en los derechos humanos ¿ya? eso es un primer paso un primer paso hacia dónde quizá hacia realizar bueno una concientización y probablemente lo que va a desembocar en directrices de naturaleza soft law o de derecho blando que si bien no son vinculantes en los países internos sí dan una orientación para que posteriormente los países puedan tener sus propias legislaciones a lo cual nosotros estamos adelantados a ese paso pero como te digo es importante esta concientización multinivel no sólo en el ámbito de la academia esto tiene que estar en la sociedad civil en la participación política y por cierto de manera internacional el Parlatino la ONU el OCDE la Organización Mundial de la Salud aquellos que están involucrados en temas de derechos de minorías vulnerables etcétera ya ahora para cerrar conociendo habiendo conocido casos tan graves como el de Cambridge Analytica y el impacto que puede tener el uso de esta tecnología en nuestra decisión del voto en términos súper específicos como puede impactar la democracia en términos súper específicos bueno es un peligro para la democracia por supuesto lo es de qué manera esta conversación está avanzando en la línea de proteger la democracia bueno en esa línea efectivamente la libertad cognitiva el hablar por ejemplo o protegernos de los sesgos de conocimiento el estar en pequeñas burbujas digitales donde todos piensan lo mismo y en estar alterando manipulando nuestra libertad cognitiva es lo que ocurrió y lo que puede estar ocurriendo en estos términos con el ejemplo que tú das de Cambridge Analytica y eso precisamente es vulnerar aún más la democracia el estado de derecho las reglas y las concepciones con los cuales juega el derecho por lo tanto es muy importante que se sigan realizando programas como este o por ejemplo como el congreso que tendremos prontamente un congreso al alero del congreso futuro y otras organizaciones y varias universidades donde estaremos hablando prontamente el 28 y 29 de este mes hablando de temas como el metaverso que parecen escenarios tan distópicos o ficticios pero ya vemos que no son ficticios y que nos afectan en todas las esferas desde las más íntimas como nuestro derecho a la intimidad a las más colectivas o sociales como la democracia marisa el cornejo te quiero agradecer por esta entrevista en futuro 360 y veremos como avanza esta discusión que es muchas gracias a ti paloma terreno minado así es bueno nuestro público tal vez no sabe pero a estas alturas tú eres como un hijo ilustre de nuestras tierras ha venido muchas veces y efectivamente ha trabajado con la comisión a cargo de este proyecto de ley que protege los neuroderechos y es por eso que lo primero que te quiero preguntar es muy copuchenta como decimos los chilenos tal vez metida pero tú tuviste una reunión privada posterior a la intervención del presidente electo Gabriel Boric una reunión privada con él ¿de qué hablaron? ¿se comprometió a algo? sí bueno yo creo yo puedo hablar de esto libremente tratamos temas que los puedo trasladar al público a tu público y de hecho son temas que me encantaría trasladar también a la asamblea constituyente son preocupaciones le trasladé la preocupación de que lo que se ha empezado en Chile que es los neuroderechos la enmienda constitucional que protege al cerebro de los ciudadanos y un proyecto de ley que está ahora mismo discutiendo en la cámara que esto tiene una importancia histórica que Chile es el primer país del mundo que está utilizando enmiendas a la constitución leyes tomándose en serio el problema para añadir estos derechos humanos nuevos entonces le traslade un poco la visión desde fuera de la oportunidad que tiene Chile de extender este abordaje de derechos humanos no sólo a la neurotecnología sino a todas las tecnologías estoy hablando de las tecnologías digitales la inteligencia artificial la vigilancia cuestiones de privacidad el metaverso las redes sociales los jueguitos de los niños y también tecnologías que no son digitales como pueden ser las tecnologías genéticas todas estas tecnologías nos van a cambiar el mundo nos están cambiando claro y podemos y que vamos a afrontar estos cambios podemos o esperar a que ocurran intentar taponar los agujeros que hemos descubierto o podemos definir primero con derechos humanos qué tipo de ser humano queremos ser tienen que ser derechos humanos nuevos y ya y pilotar el avión del futuro en vez de estar como de pasajeros que nos lleven donde quieran no no vamos a estar nosotros de piloto y eso es una oportunidad que tiene Chile ahora como ya ha entrado en el tema como una punta de lanza con neurotecnología extenderlo a otras tecnologías Rafael cuando uno te escucha hablar de esto parece de sentido común la urgencia de hacerlo ¿verdad? sin embargo cuando uno enumera la posibilidad de resguardar los derechos la privacidad los neuroderechos y la privacidad en relación a todas esas tecnologías nos cuesta imaginar de qué manera se aplica eso entonces por ejemplo si hoy tuviéramos esta iniciativa operando qué impacto tendría sobre el uso que tenemos del celular o de los videojuegos cómo te imaginas que esto se implementa en la vida cotidiana pues por ejemplo la privacidad o cuestiones de vigilancia imagínate que hubiese un derecho humano que te protege no solamente en el mundo físico en el mundo virtual pero que sea un derecho humano que no sea una ley que se ha puesto después no no de entrada estas tecnologías al desarrollarse al mismo desarrollarse y al venderse ya tendrían que entrar en este derecho humano tenían que asumirlo porque si no no se podrían vender por ejemplo no se podrían vulnerar los derechos de los niños ni siquiera en el metaverso por ejemplo exacto porque sería un derecho humano o sea tenemos ahora la ironía de que tenemos derechos humanos para el mundo análogo pero no para el mundo digital es un poco el comentario que hacía el senador Girard en la presentación del Congreso del Futuro que un cartero si te abre las cartas y lee la correspondencia tuya es un delito y vas a la cárcel en cambio Google lo puede hacer perfectamente con nuestros correos y no pasa nada entonces tenemos que trasladar al mundo futuro al mundo digital las protecciones básicas que nos definen como persona y esto es un abordaje que es de derechos humanos porque resulta que si quieres definir que es un ser humano la mejor definición está escrita en una pared en Santiago en el Museo de la Memoria donde están escritos los derechos humanos de la Declaración Universal pero esta es la definición del año 1948 de lo que es un ser humano tenemos que ponerla al día tenemos que definir qué tipo de derechos humanos necesitamos para la siguiente etapa del viaje hacia el futuro ¿cuáles son los derechos que necesitamos para la siguiente etapa que para ti son indispensables en el marco del desarrollo global hoy día de la tecnología y de las redes sociales y de todo este mundo digital que se nos ha venido al frente bueno yo creo que el más urgente de todos volviendo un poco a lo que habías mencionado sobre la privacidad sería el derecho a la privacidad mental o sea no solo a la privacidad de los datos esto es un aperitivo comparado con la privacidad de los pensamientos lo que tenemos en la cabeza esto no es de ciencia ficción con neurotecnología se empieza a descifrar cada vez más el contenido de la mente por ejemplo ¿qué se puede hoy con la neurotecnología o en la proyección de los próximos años descifrar en la mente de una persona? se está trabajando en Estados Unidos en varias compañías en fabricar interfaces cerebrocomputadoras que pueden ser gorros diademas gafas bueno Elon Musk ya estaba haciendo su ensayo por ejemplo él es uno de muchos que están fabricando este tipo de interfaces todavía funcionan de una manera bastante primitiva pero antes o después en 10 años se podrá por ejemplo escribir a máquina en la computadora a las de pensar imagínate sin utilizar los dedos cuando eso se logre va a ser una revolución porque tú imagínate comprar computadoras sin teclado que simplemente a las de pensar vas escribiendo pero eso es muy bueno y tendrán también efectos revolucionarios en la medicina imagínate un paralítico una persona que haya tenido un accidente cerebrovascular que no pueda estar paralítico y no pueda incluso hablar pero con una interfaz de estas eso ya se ha hecho por cierto pacientes paralíticos que están como atrapados dentro de su cuerpo con una interfaz cerebro-computadora bueno Stephen Hawking tenía algo por el estilo ¿no? sí lo que pasa es que a él le llegó tarde esta tecnología ahora a pacientes como él se les puede meter ya se ha hecho en San Francisco una interfaz en este caso no es por fuera es por dentro pero ¿cuál es el problema de eso? porque estamos viendo el lado amable ¿no? qué bueno poder tener una alternativa cuando uno tiene ese tipo de problemas ¿cuál es el problema de eso? claro pero si tú puedes escribir a máquina a base de pensar esta información que se extrae de tu cerebro para ponerla a la pantalla puede ser utilizada como comercialmente para beneficio económico se puede vender pueden averiguar a ver qué tiene esta persona en la cabeza a ver qué le vamos a vender a esta persona se puede utilizar con motivos para interrogar a personas bueno de hecho eso ya ocurre no con esa tecnología pero ocurre con nuestros correos con nuestros whatsapp con toda la información que estamos compartiendo y que nadie nos pregunta si la pueden o no la pueden usar se usa en nuestra compra en nuestra contra para nuestras compras muchas veces ¿verdad? claro puede que la sociedad lo haya normalizado y no le parezca una grave violación ¿por qué tú crees que eso es algo que hay que resguardar? bueno yo creo que es terrible el que hayamos normalizado este tipo de abusos a nuestra privacidad y como decía antes hemos llegado tarde la sociedad en todo el mundo ha llegado tarde precisamente porque estas tecnologías han surgido sin regulación es la metáfora esta de que vamos de pasajeros en un avión que lo dirigen compañías tecnológicas Amazon, Google y que nos llevan donde quieren y a los 10 años saltan los gobiernos oye que no queremos ir en esta dirección es demasiado tarde ya está asumido como dices tú ahora tenemos la suerte de que estos problemas que tenemos actores de privacidad son relativamente menores comparados con los que nos vienen y ahí es donde tenemos que poner nosotros la barrera tenemos que decir no, no, no el que va piloto del avión somos nosotros la sociedad va a estar de piloto ¿y cómo se pilota este avión? con reglas que hay que definirlas de antes si esta norma se implementa lo que ocurriría es que estas compañías no van a poder guardar nuestros datos o no los van a poder usar en contra nuestra ¿cuál sería el límite? bueno, yo creo que nosotros tenemos claro cuáles son estos nuevos derechos humanos como el derecho a la privacidad mental el derecho a la identidad personal al libre albedrío a la libertad de elección el acceso equitativo a tecnologías de neurodamentación entonces eso son lo tenemos muy claro ahora, ¿cómo aterrizas estas ideas tan un poco filosóficas y tan bonitas concretamente en una legislación? entonces ahí nosotros nuestra propuesta que podemos estar equivocados pero es una idea es aplicar el modelo médico utilizar el armazón que ya existe para tecnologías médicas y ahí sí puedes definir con una precisión quirúrgica qué es lo que se puede hacer y qué no lo se puede hacer y en estas situaciones de blanco y negro una situación como gris y dicen bueno, utilizamos esa tecnología o no ahí lo que hace la medicina tiene tribunales éticos imparciales de profesionales que analizan la situación por ejemplo imagínate que necesitas un riñón pero hay otros 10 pacientes que necesitan un riñón y son cuestiones de vida o muerte y solamente hay uno ¿a quién se lo pones? ¿a la que tiene más dinero? no ¿a la persona más popular? tampoco ¿a quién se lo ponen? al que lo necesita ¿y quién decide eso? no lo decides tú lo decide el panel de una manera abierta siguiendo unas reglas éticas que llevan ya en medicina dos mil años entonces imagínate una situación así ante estos problemas que nos vamos a encontrar se puede leer los correos se puede leer el contenido de la mente se puede descifrar ¿sabes qué? vamos a darle esta pregunta a un panel que lo decida de una manera imparcial basado en tres principios principio de beneficencia para beneficiar a la persona principio de justicia que se apliquen las mismas reglas a todos y el principio de dignidad que no utilizas esta información de la persona pero la persona es un ser humano no es un objeto que puedas manipular y comprar y vender ¿usted sabe si alguien tiene permitido compartir sus fotografías en internet en algún sitio las de sus hijos bueno hoy vamos a hablar de este tema con nuestro abogado de cabecera Edgar Reyes de las implicaciones que podemos tener al compartir imágenes sin autorización ¿cómo estás Edgar? muy buena tarde Alejandra muy buenas tardes estoy muy bien y muy contento de saludarte a ti y a todo tu amable auditorio con todos los martes muchas gracias Edgar a ver platícanos que sí y que no está permitido en esto de compartir imágenes sí mire es un tema muy importante y que es necesario que lo sepan muchos amigos y amigas de las noticias hay una ley que prohíbe cierto tipo de difusión de fotos y castiga con penas muy severas con cárcel incluso a las personas que tomen alguna foto que saquen algún video que lo suban que lo compartan que lo vendan o que incluso con esa foto con ese video con ese audio extorsionen a la otra persona aquí hay dos variantes muy importantes que quiero aclarar el primero que la persona no dé el consentimiento que ella no dé el consentimiento y que lo haga por mutuo propio la persona activa del delito y dos que lo dé el consentimiento pero que después ojo se enojan y en venganza los publican y eso se da mucho en noviazgos o en matrimonios que se están peleando y se quieren dar con todo y hay algún video alguna foto algún audio que sacaron con consentimiento de ambas partes pero después viene el enojo y alguna de ellas amenaza y sube publica o comparte en redes sociales ojo esto es sumamente muy muy penado y no solamente es una cuestión penal sino también se puede ejercer una cuestión administrativa y una cuestión civil dependiendo el lugar en donde se haya hecho esta toma de imagen o de video oye Edgar y además de las imágenes y videos tú nos decías algunos audios por ejemplo ¿qué sucedería si yo expongo porque si lo he visto en algunos grupos capturas de pantalla de alguna conversación que tuve con una persona o incluso entre dos personas que no tienen que ver nada conmigo pero estoy exponiéndolo ¿eso también tiene alguna repercusión para mí o no? bueno el código establece que son videos o imágenes o fotografías que tengan contenido sexual o que estén acosando o que estén intimidando que tengan un contexto meramente sexual si no lo hay bueno entonces si sería una responsabilidad de otro tipo quizás una responsabilidad administrativa o civil pero en el caso que nos ocupa debe de tener cierto contexto sexual o erótico si esto fuera entonces si está muy muy peinado ojo si son menores de edad entonces las penas son muy severas pueden ir desde 7, 14, 15 hasta más años de prisión y multas también muy severas desde 500 a 3,500 días de salario como multa y también se agrava si son entre cónyuges o entre concubinos o entre novios o exparejas o tuvieron alguna relación íntima también se agrava a a a a Gracias.